¡Ajajajaj! 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 ¡Qué tal, qué tal! ¡Se siente el corazón! ¡Ajajajaj! Estarán de la calle vencido y al fin se la cobraron Borrarí por los pasos que tocaba, por esos que llevaba la ropa Leí su reflexión a quien me amaba y al sol comenzó a mirar Con mi alma roba Música 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 Que no existo amor nunca diferente Ya se va a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no te lo creemos, que no te lo crees Y el emision Y todavía me sigue Y mi vida es un brindón Me todas tus carís Me sueles hasta el cielo Y no te lo crees Y no te lo crees Y no te lo crees Cuando más te querías Tú hubieras sido antes ¿Por qué no te apuchas de todo? No eres tan dispensable Me mires que te olvides Que no existen todo para el amor ¿A qué estamos jugando? ¿A qué día te comunicaste? ¿A qué día te dejaste? Tú hubieras sido antes No creo que no eres tan dispensable Me sonríe Me suena de mi voz Y nunca la rima sin nunca la falta Si no me interesaba Porque merece las conferencias Pero eso no importa la aventura Y me decido darme Y así yo me tendría Esta casa Debo darme ¡Julián! ¡Muchas gracias! Y si por todo lo venga Y la verdad la verdad Perdón Muchísimas gracias venga Ya confítenme de una fama su historia Gracias venga No Perdón, perdón por la malestia Déjenme les comento algo que es muy importante Porque a veces No tenemos que explicarlo Y ustedes tienen que entenderlo Cuando cantan, tienen que divertirse No quieren cantar Un aplauso para Julio Álvarez Porque él siempre quiere El que viene a divertirse Y a tomar poquita con sus amigos Y con Poquita tequila Poquita nada más Con sus amigos Pero siempre está Accesible y sencilla Para la gente que lo quiera Que está accesible ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!